No entiendo nada, ¿cómo hicieron los pobres pobladores de Francia para sublevarse contra la monarquía? Artigas, si querés entender, da vuelta al libro. ¿Me está hablando a mí? No, a la Virgen María, claro que estoy hablando contigo. Dígame, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Cuenta kilos de hierba, 20 paquetes de azúcar, 20 paquetes de tan, ticholos, vaqueros, sustos. ¿Qué es todo esto, padre? Entonces, bagallero, ¿me dedico a eso? Así es, para hacer bien. Ahora, me escapa. Me escapa. ¡Sos el uno! ¡Nos vemos! Artigas, eres el héroe del Uruguay. Artigas, superstar, padre nuestro. En el capítulo anterior vimos nacer al padre nuestro Artigas. Hoy corre el año 1811 y nuestro joven José Gervasio comienza su ascenso al parnazo de los héroes latinoamericanos. ¡Va, pase, Ancina! Patrucito, ¿cómo estás? ¿Qué quiere, Ancina? ¿Qué quiere? ¿No ve que estoy estudiando, cultivando el espíritu? ¿Qué pasa? Simplemente no quería interrumpirlo, pero hay gente que lo quiere ver. ¿Ahora? Sí. Dice que es urgente. Bueno, hágalo pasar, dele. ¿Tiene un matecito? No, gracias. ¡Pase! José Gervasio, gracias por recibirme. Qué placer que me da ver que me has hecho caso. La lectura es el comienzo de cualquier gesta revolucionaria. Ja, damaso Antonio. Qué placer verlo, eh. La verdad que estoy muy contento. Una vez más. ¿Qué estás leyendo, José Gervasio? ¿Algo sobre la Revolución Francesa? ¿Algún escrito de Jefferson? ¿Algún parte de la guerra de Napoleón, quizás? ¿Qué es lo que estás a ver, José Gervasio? ¿Qué tenemos por aquí? Sí, pero esto, pero ¿qué es esto? Las memorias sexuales del Marqués de Sade. Pero, pero, Casanova, diez consejos para levantarse a su prima. Pero, José Gervasio, estos no son los libros que te recomendé. Bueno, padre, es que en el programa de los padres franciscanos no hay educación sexual. ¿Qué quiere que le diga? Dios, Dios, ten clemencia con los pecadores. Ellos han sido vencidos por el pecado de la lujuria. ¿Clemencia? ¿Pecado? Me gustan esas palabras. José Gervasio, si desperdicias el tiempo con estas lecturas pecaminosas, nunca podrás lograr lo que el destino tiene preparado para ti. El pueblo espera que tú te comportes como un hombre y esto son... chiquilladas. ¿Chiquilladas? No serás cortito. Léeme libros serios. No seas cortito y préstame atención. Léete libros del levantamiento en Francia. Léete un poco a Tomás Peña Rousseau. Que la lectura, aunque quede abandonada, pasa a ser la materia de toda revolución. No seas cortito. No seas cortito. Léeme libros serios. No seas cortito y préstame atención. Dice el abuelo que en los Estados Unidos se armó una muy bonita federación. Déjate entonces de leer esa fabada. Déete a Jefferson, Washington y Lincoln. Juan, no seas cortito. Juan, no seas cortito. No seas cortito. Léeme libros serios. No seas cortito y préstame atención. La lujuria no es un buen vecino y yo no quiero quedar como un rezongón. Pero si quieres liberar a la patria, mejor que los discursos te los escriba yo. Me gusta, hagamos un acuerdo, serás ideólogo de mi revolución. Yo ya me veo vos todo el día en catre y yo escribiendo discursos para tu gran nación. Pero bueno, la arañaga, vos sos pura, te gusta el sacrificio. Váyase aprendiendo esto. Sean los orientales tan ilustrados como valientes. ¿Le parece? No alcanzas solo con ser valiente, solo. ¿Eh? Ártigás, Ártigás. Eres el héroe del Uruguay. Ártigás, súper... Pero si...